Nosotros, si nos preguntáramos, ¿compras con el corazón o compras con la mente, compras con el cerebro? Sin lugar a dudas, compramos a través de las emociones. Más del 80% de nuestras decisiones tienen algo que ver con las emociones que se nos generan. No es el comunicar, es el hacer sentir. ¿Cómo lo hacen? Pues diciendo, por ejemplo, que son productos de gama limitada, que son productos hechos especiales para esa persona y, entre otras, tienen un principio de escasez. O lo compras este fin de semana o te quedas sin ello y te vas a arrepentir toda la vida. Antes teníamos, digamos, rebajas, justamente en verano y después de navidades. Después de la crisis, hemos visto cómo existen grandes estrategias de marketing, donde se crea Fiber Monday, Black Friday. El mensaje que se da, que es una estrategia psicológica, es edición limitada. Realmente estás en el principio de la escasez. Si nos damos cuenta, como por ejemplo, grandes marcas, en este caso como Pull&Bear, están utilizando el marketing de las experiencias. Además de que llaman mucho la atención porque está todo el rato en movimiento, esa es la verdadera estrategia para al menos captar un segundo nuestra atención. La realidad es que nos están contando historias. En este caso nos están contando sueños, nos están contando viajes. Y la verdad es que los viajes, como bien sabemos, están muy relacionados con la libertad, con el sentirse bien con uno mismo. Además de que va dirigido a un público, ¿no? De un poco de libérate, eres libre, sé tú donde quieras y consume. Por supuesto, consume, ponte nuestros productos que vas a sacar tu verdadera belleza interior. Estas marcas necesitan dar muchísimo dinamismo. ¿Por qué? Porque están vendiendo emociones, están vendiendo deporte. Entonces, aquí por ejemplo podemos observar cómo los maniquíes no están totalmente hieráticos, al revés. Lo que están mostrando es que están en juego, los tienes preparados, ¿no? Y están en ese dinamismo que te invita a sentir esa emoción de tocar el balón directamente en el campo de juego, ¿no? ¡Qué bien!